Muy buenas noches compañeros en estudio, 298 municipios disfrutaron de la Navidad Catracha. 6.000 personas voluntarias hicieron realidad que la Navidad se disfrutara en el país, sobre todo por parte de las municipalidades que realizaron las diferentes vías. Observamos la que se encuentra cerca del plantel de Hable Como Habla Televisión Digital, que es la del anillo periférico. Aquí habían bastantes atractivos, hoy es el último día, las personas han logrado disfrutar tanto de los platillos típicos de Honduras, como también de diferentes juegos tradicionales y juegos mecánicos que fueron totalmente gratis. Buenas jóvenes, ¿de dónde viene usted? De Villanueva. ¿Y cómo se siente? ¿No tiene frío? No, vengo llegando. ¿Y ya había venido usted? Sí, dos veces con esta. ¿Hoy sabía que era el último día y por eso vino? Sí. ¿Con quién anda? Con mi familia. ¿Disfrutando? Sí, disfrutando. ¿Les gustó? Sí. Sí. Muchísimas gracias, bueno, una de las personas que les ha gustado esta actividad que ha realizado la alcaldía del municipio del Distrito Central. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién andan? Con mi hermana y mis hijos. ¿Disfrutando? ¿Les ha gustado? Sí, todo bonito, gracias a Dios. Muchísimas gracias, bueno, aquí los niños disfrutando. Vamos a ver, ¿qué están diciendo? Hola. Hola, 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 hola. ¿Un saludo para alguien? Para mi familia en la Centroamérica Oeste. ¿Todos andan aquí o están viéndote en casa? Sí. ¿Cómo te llamas? Emiliane. ¿Y te ha gustado aquí? Sí. ¿Es primera vez que venís? No, tercera vez. ¿Por tercera vez? ¿Y son tus primitos ellos? Sí, él es mi hermano. Él es mi hermano. ¿A disfrutar entonces? Sí. Muchísimas gracias, bueno, los niños, el atractivo para esta vía navideña de la alcaldía del municipio del Distrito Central. Como les mencionaba, compañeros, 298 municipios disfrutaron de la Navidad durante el 2019 y parte del 2020, que hoy finaliza con la actividad del Día de Reyes. Hoy prácticamente se está cerrando todas las vías navideñas que hay en el país y en el caso de Tegucigalpa, pues también hemos disfrutado de tres centros atractivos durante esta Navidad. Este es el ambiente que se está realizando. Si no tienen consulta, retorno con ustedes. Muy buenas noches.